Makan, Ramírez y Crispy Cientos de misiones con ellos No merecían morir así Nadie merece morir así ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Fuera de aquí! Bien, pongamos ese comunicador en marcha. Cole, va a funcionar ese sistema. ¡A la izquierda! Cole, has descubierto el problema. Ahora busca herramientas para repararlo. No es difícil de arreglar, Cole. Busca herramientas para reparar los daños. No es difícil de arreglar, Cole. Busca herramientas para reparar los daños. ¡Ya! ¡Listo a mi habitación! ¡Ah! Buen trabajo Cole, ya funciona Ahora contacto con Bridges Aquí el equipo de emergencia Delta, ¿me recibe? Le recibo, Capitán Hemos encontrado un arsenal en sus proximidades Diríjanse allí para abastecerse Estamos trabajando para sacarlas de ahí Entendido Marco, haz buen uso de este cañón A la derecha Reconozcamos esa zona de almacenaje Sígueme Cole A la izquierda Ya está Esto ya me gusta más Coge algunos explosivos Te cubriré desde aquí Al frente No 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 ¡Suscríbete! 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 No, no. 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 No, no, no.